¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Adrián? Bien. Ricardo, ha habido evaluaciones en cuanto al valor del boleto en el transporte público en la provincia. Yo veo que se publican habitualmente cuadros tarifarios a nivel país, ¿no? Que usted los ha visto en las redes sociales, en X precisamente. Y siempre San Juan está figurando entre los 4 o 5 distritos con el boleto más barato. Junto al AMBA, que recibe más subsidio, todos lo sabemos. Pero bueno, esto es así. Veía que incluso autoridades provinciales en las últimas horas han tomado esa referencia que elaboran algunas mediciones privadas también en el país, ¿no? Sí, por supuesto. En este momento, sí, salvo el AMBA, que como todos sabemos, tiene tarifas más bajas. Si contabilizamos el interior del país, es correcto. En este momento, San Juan y la provincia de La Rioja son las provincias con tarifas más bajas. Esto no quiere decir que sean tarifas bajas. Creo que a nivel nacional, las tarifas de colectivo han quedado en cifras que no veníamos acostumbrados, ¿no? En los últimos 20 años, creo yo. Igual, sí, el gobierno de la provincia de San Juan está evaluando el incremento tarifario de acuerdo a los estudios de costo que la misma provincia ha realizado y que hemos acompañado nosotros también. Pero no hemos hablado de cifras ni nada por el estilo. Una evaluación. Ahora, calculo yo que entre el día de hoy y el día de mañana nos vamos a juntar para seguir cotejando dichos estudios y a ver a qué se puede arribar. Porque hay que tener en cuenta que a partir de este mes empieza a regir un incremento en los salarios de los trabajadores aproximadamente del 45%. Y esto impacta muy fuerte en las empresas de transporte, lo mismo que los últimos tres aumentos de combustible que han habido. También han... Bueno, esto entre otros insumos, ¿no? Que como todos sabemos, se vienen moviendo y es el gobierno provincial el que tiene la última palabra ahora. Bien. Sería igual más fuerte lo que más demanda, digamos, las necesidades económicas en las empresas, las actualizaciones salariales, sería. Hoy, digamos, en esta etapa del año. Por supuesto. Teniendo en cuenta que los salarios es uno de los costos de explotación más elevados que tiene el sistema, un aumento así impacta muy fuertemente en la estructura de costos. Bien. Por otro lado, hemos venido hablando durante el año de la disminución en el porcentaje de pasajeros. Usted en alguna oportunidad nos explicaba esto. No sé cómo se evalúa el día de hoy la evolución de esa situación en Red Tulum o en empresas sanjuaninas. Sí, ha habido una disminución importante. Esto también impacta en el cuadro tarifario, porque el estudio de costos se hace teniendo en cuenta la cantidad de usuarios que utilizan el servicio. Bien. ¿Cierto? A mayor cantidad de usuarios, digamos, disminuyen los costos. Es lógico. Mayor cantidad de usuarios, menor tarifa, menor cantidad de usuarios, mayor tarifa. Más o menos así funciona la estructura, así es como ha sido concebida. Sí. Y estamos, sí, en el orden de más o menos un millón cien mil, estoy hablando de promedios, ¿no? Un millón cien mil transacciones menos que el año pasado, mes a mes, cada mes. Bien, bien. El año pasado, más o menos, el promedio anual fue de ocho millones de transacciones. Y este año, si hablamos de promedio, estamos casi en los siete millones. Claro. ¿Esa es la proyección hasta esta época del año o anual, digamos? Eso es lo que venimos viendo hasta ahora, hasta este momento, en esta parte del año. Y bueno, creemos que influye el mayor costo del servicio en una parte y también que hay un poco menos de actividad económica, que también eso influye en, creo que influye principalmente en que haya un poco de reducción de transacciones, de pasajeros. Perfecto. Por otro lado, esta reestructuración que hay con la utilización del sistema SUBE, impacta de alguna manera a las empresas? ¿Hay proyecciones de eso? ¿Lo están evaluando? Digo en cuanto a lo que yo le llamo como un sinceramiento en el boleto escolar, el boleto docente, con esto que va a empezar a regir definitivamente ya el año que viene, pero sistemas que van a empezar a convivir, el sistema de credenciales, todo esto. No, creo que todo esto puede llegar a impactar positivamente. Mientras más alternativas y comodidades se le den al usuario para que pueda realizar los viajes, me parece que en la medida que sea una mayor comodidad para el usuario, creo que puede llegar a impactar bien. Bien, bien, bien. Uno de los puntos era la conectividad. Cuando esto recibe, por ejemplo, esta verificación en la unidad, que por ahí la gente decía, hay algunas zonas de la provincia donde falla un poco y hay que esperar a determinados tramos de los recorridos por la conectividad. Bueno, pasa lo mismo que pasa en este momento. La conectividad creo yo que no sería un problema porque la máquina en determinados lugares puede no tomarlo. Son muy pocos los lugares en donde esto pasa, pero la información queda registrada en la máquina y en determinados momentos se activa y se puede hacer sin ningún problema. No es un problema, no es un tema que tengamos las empresas en este momento, la conectividad. Y cuando cambie el sistema no va a ser distinto tampoco. Perfecto, está bueno que usted lo diga porque por ahí hemos recibido inquietudes y uno tendía a pensar que si no había conectividad no cargaba ese dispositivo. No es así. Va obviamente la máquina incorporando y cuando tenga señal se actualizará en definitiva, ¿verdad? Exacto, exacto, esa es la palabra. Se va actualizando a medida que va tomando señal, pero no es un problema. Bien, entonces por ahora la situación, como usted dice, siempre se está evaluando los costos, los valores, pero no hay a la vista un porcentaje, una fecha o algo por el estilo en cuanto a las intenciones de alguna autorización de incremento de parte del gobierno. Todavía no, sé que me dijeron que Molina había hecho algunas, el secretario de Transporte, algunas declaraciones al respecto, pero en las conversaciones que hemos tenido nosotros todavía no se ha hablado de montos ni nada por el estilo. Se evalúan los estudios de costos para ver si estamos de acuerdo entre la Secretaría de Transporte y las empresas en llegar al número justo, ¿no? Y esto, bueno, lleva días, lleva un proceso de estudio. Perfecto. Ricardo, nosotros le agradecemos por el contacto, como siempre. Muy buenos días. Por favor, Adrián. Hasta luego, buen día. Gracias, Ricardo Dosalba, es miembro de la Asociación de Transporte Público de Pasajeros, de las empresas que agrupan a este organismo, a TAP, en la provincia de San Juan y como desde el sector privado, observan lo que hoy sucede con el transporte público en la provincia. Gracias.